Con las cámaras del compa Lichu, el corrido del Chuta, márcale con Papi Toli Voy a presentarles a un señor muy respetado Los plebes aquí voy a traer el comando armado Cuidan el terreno pa' que estén bien alineados Y pura chutiza bien alerta con los radios Cuidando la plaza se la llevan los muchachos Por si sale un pedo pa' luego solucionarlo Plata mentalista para el que la haga de pan Saben que conmigo nunca van a andar jugando Yo me les presento y no mencionaré datos Yo soy el señor del cual se cuidan los guachos Me apodan el Chuta pa' la gente de mi rancho Todo lo que tengo me lo voy a don archivando Tuve que buscarme para poder protestar Metí a la frontera y ahí tuve que batallar Pa' ganar un peso y a la familia ayudar Ya quedo en el ruedo soy el señor del Charay Cuidando mi plaza me la voy a navegar Patrullando el puerto y también aquí en Charay Saludo a los traves, gente de Chapo Buscán Y pura chapiza del señor de Cuyacán San Jura, Sadeo, él siempre me cuidará Y en todo momento nunca me va a defraudar Tráiganme una coca para escucharlos cantar Y la diamantada de Gustola va a tronar Niña me despido, ya me paso a retirar Cuidando mi plaza, los neves aquí no están Saludos a Puleján, gente de el señor Iván Y pura chapiza no se vaya a olvidar La Y la La CC por Antarctica Films Argentina